Colocao como drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montarse en la de night Colocao como drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montarse en la de night Mambo con del spray a la cuenta de file, le apagamos los focos like business life Vivimos jolida y nada que lamentar, te miro coloca a mi vida restart Todos quieren estar La miro mientras juega el lip, me da hambre ella con la mierda Antes no teníamos persona, ahora estoy arriba de donde estás Pantalla LED, mini por todas partes, ninguno va a caer en la peli que te inventaste Back in the day, intenté avivarte, una pena que te venda si se trata de pegar Es que te he colocado, en una esquina virado, tan muy agonizado Con el time atrasado, lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé Le cerramos todo el telón, pero ellos siguen con el show Colocado como drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montarse en la de night Colocado como drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montarse en la de night Con la mente anestesiada Aunque me mate buscando, no voy a encontrar Sabe, no es casualidad Hacer luz de la fucking oscuridad Poder salirse un rato a la realidad Que los malos tiempos duren una eternidad Sabe, no es casualidad Yo te juro que en el party no le hice nada Yo te juro que a tu boy no le quise gustar Yo te juro que la música me trajo hasta acá Es que estoy colocado, en una esquina virado Tan muy agonizado, con el time atrasado Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé Le cerramos todo el telón Pero ellos siguen con el joke Colocado como drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres Todos quieren montarse en la de night Es que estoy colocado como drink Y fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres Todos quieren montarse en la de night Oh 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 Gracias por ver el video.